A través de muchas vidas he errado en el samsara buscando, pero no he encontrado al constructor de la casa. Sufrimiento total en este volver y volver a nacer. Oh, constructor de la casa, ahora te he percibido. No volverás a construir esta casa. Todas las vigas han sido quebradas, se ha aniquilado el soporte central. Mi mente ha alcanzado lo incondicionado. Habiéndolo alcanzado, representa el fin del apego. Versos 153 y 154 del Danmapada, de Buda. Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal Vola Libertad. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, porque tú haces posible esto. Por tanto, este canal, como digo siempre, es más tuyo que mío. En segundo lugar, por vuestros comentarios, por personas que me escriben, por personas que me ayudan a encontrar el camino para poderos seguir hablando. Porque no es sencillo, no es sencillo muchas veces encontrar el qué poder comunicaros que tenga sentido, que aporte algo. No siempre, no se trata de hablar por hablar, como decía al principio, del todo. No tiene, si no puedes aportar algo, no tiene mucho sentido. Sea como sea, quiero comentar que quizás no pueda seguir el ritmo este semanal. Me está costando mucho y bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Pero si en algún momento fallo, pues pido vuestra comprensión, porque esto lleva mucho más tiempo hacerlo de lo que parece y bueno, pues el tiempo no es algo que muchas veces abunde. Sea como fuere, hoy quiero presentarte una cosa. Has escuchado estos dos versos, que yo los repito mucho, porque a mí me parecen que son la clave de todo. En mi libro Vuelo a la Libertad los analizo despacio, al final del libro, y explico su sentido. No es un sentido que muchas veces es místico, como he escuchado a muchas personas, un sentido místico de no sé qué historia. No es un sentido muy simple, muy sencillo. La clave está ahí. Y hoy para hablar de esta clave y para ayudarte en tu camino, para aportarte algo que creo que pueda tener valor para ti, quiero que escuches por un momento un pequeño vídeo. Es muy breve, son dos minutos escasos. Quiero que lo escuches por favor, que les prestes atención, porque vamos a hablar sobre ello, porque es importante. Te dejo este vídeo y volvemos. En el ser humano hay una problemática, no puede soportar tanta verdad. En consecuencia, como el ser humano no puede soportar tanta verdad, el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad. El profeta o el místico tienen un problema, quieren saber la verdad. Como quieren saber la verdad, están totalmente disociados de la sociedad, porque la sociedad no vive en la verdad. Vive en un sistema tenebroso de seguridad. En consecuencia, el místico es como un loco en la sociedad, no lo entiende nadie, porque en realidad, como la sociedad está loca, tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio. Pero es la sociedad la que está loca y desplaza la locura al que ve la realidad. No sé si me va siguiendo. Si usted ve profundamente la realidad, usted está muy marginal en la sociedad. Pues la sociedad no puede soportar tanta realidad, dado que la gente necesita autoengañarse para seguir viviendo. El problema de la sociedad es que no puede revelar tantos autoengaños. Ahora, el místico sí lo necesita si se quiere contactar con la divinidad. El místico necesita sacarse los sistemas de autoengaño, por lo menos los propios. Puede ver los de la sociedad, pero los propios son los que se tiene que sacar. Si no, no hay forma de conexión. Entonces, el trabajo es sacarse los autoengaños. ¿Cuál es la raíz del autoengaño? La mente. ¿Por qué está diseñada la mente para el sistema de autoengaño o para la supervivencia? En consecuencia, la mente humana me hace participar de todos los autoengaños para no quedar fuera del sistema. Entonces, el problema del místico es que puede llegar a vivir una doble vida. está tan conectado con la esencia que le parece que el mundo es todo mentira. Y es mentira. Pero tiene que vivir el mundo como si fuera verdad. Por lo tanto, es complicadísima la vida del místico. Porque tiene que vivir una mentira que sabe que es mentira y tiene en el interior que vivir una verdad que no se la puede compartir con nadie. Bien, ¿qué te ha parecido este vídeo? La verdad es que no sé de quién es, pero me parecía muy interesante. Espero que no le moleste a esta persona que haya utilizado esta conferencia, pero en fin, es pública. Como digo, ¿qué te ha parecido? Me gustaría que abajo en comentarios me explicaras qué es lo que piensas de ello. Brevemente, tres líneas, cuatro máximo, para que pueda leer todos los comentarios si es que queréis hacerlos. Para que me dé tiempo a todos. No se trata de explayarse mucho. Además, el asunto es sencillo. Si todo te ha encajado, si crees cómo es, cómo deja de ser. O sea, tu opinión. Me gustaría conocerla porque esto me va a dar una idea de si esta serie, Café amargo para el despertar, que por cierto, si no has visto los vídeos anteriores, ni leído los artículos anteriores en mi página web, pues aquí te dejo el enlace al vídeo inicial de todo esto, porque alguna de las cuestiones que voy a tratar, quizás si no, pues no lo entenderías, no comprenderías por dónde voy. ¿Por qué? Porque voy a hacer referencia dentro de este vídeo a cosas que he dicho anteriormente. La única forma que tengan sentido es que las conozcas. Sea como fuere, como te digo, me gustaría que ahora dieras tu opinión sobre qué te ha parecido este vídeo, qué piensas de ello. Y para que tengas ese tiempo, ahora mismo te voy a dejar un minutito, solo un minutito, con mi publicidad para que puedas poner ese comentario y luego seguimos. Así que te dejo con esto. Y mira, muy brevemente te voy a mostrar mi página web, en la cual puedes saber más de mí, del trabajo que realizo, que aquí al principio del todo puedes comprender la razón principal por la cual una persona se dirige a mí. Y es que ha descubierto que hay un patrón en su vida. ¿Qué es un patrón? Pues que dice que siempre le paras a esto, o que nunca puede aquello, o cada vez que le sucede algo. Entonces, esto de la mejor forma de trabajarlo son siempre con regresiones. ¿Por qué las regresiones te llevan al momento que se originó el problema? Con las regresiones de terapias a vidas pasadas, pues puedes regresar no simplemente a vidas pasadas, sino también a la infancia, al vientre materno y descubrir el origen del problema que tienes. Esos problemas están aquí referidos, hay un montón. Tienes también los libros que he publicado y también libros recomendados que pueden interesarte y ayudarte en tu búsqueda. Por supuesto, tienes un blog donde aquí tienes alrededor de 300 artículos y mi contacto, donde puedes contactar conmigo para hablar conmigo si quieres. Y tienes una cosa muy importante, que es un libro que te puedes descargar gratuitamente, un ebook, y que, bueno, pues te dará más información sobre lo que son las regresiones a vidas pasadas. Y nada más. Muchas gracias por atenderme este momentito y seguimos. Bien, muchas gracias. Espero que hayas puesto tu comentario porque, como digo, me va a dar una medida de si esto que estoy haciendo lo llevo por buen camino. En fin, conocer un poquito todo esto. Y además es un vídeo que nos va a ayudar a entrar en una materia que es la que hoy me concierne, la del título. ¿Tu mente? ¿Tu libertador o tu carcelero? Entonces ya te estoy dando una pista, pero espero que no me cambies ahora la que hayas podido escribir ni la hayas dejado por otro momento porque entonces no será natural. Date cuenta que no hay una respuesta buena o mala. Simplemente es una respuesta de autoconocimiento para ti y también de conocimiento para mí. El vídeo es extraordinario en el 80%, para mí. Tiene toda la razón. Las personas no soportan la verdad. No la soportan. La mayoría no soporta la verdad. Por eso el trabajo en regresiones es tan complicado. Porque muchas veces la persona no soporta la verdad y te dice no, es que me lo estoy imaginando. O bien llega la situación y se pliega, se bloquea y entonces no se produce la regresión. ¿Por qué? Porque lo que está percibiendo su inconsciente se lo está transmitiendo en imágenes, en sensaciones y demás, no lo acepta. Entonces, bueno, ahí está el problema muchas veces de las regresiones y las personas que es que no aceptan lo que hay porque no pueden soportar la verdad. Dijo Germán Gess que la verdad que un sabio intenta transmitir siempre suena a locura. Y es lo que este hombre dice. Y lógicamente el místico, que no nos vayamos cuando pensemos en el místico, en alguien con túnica y tal, no. Por ejemplo, Germán Gess era una persona que vivió en la sociedad de una forma normal y se puede entender que era un místico. Una persona puede tener un sentimiento místico, interior, profundo y tener una vida absolutamente normal. De gémanos, de ciertas historias y de cómo nos gusta, les gusta a los gurús y maestrillos presentarse como ciertas cosas, algo especial. No, es que tenemos algo especial. No, 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 no es así. Entonces a mí me parece muy bueno el vídeo, pero se equivoca en una cosa. Y es la misma que se equivoca todas estas personas, e incluso personas muy famosas con tiradas de libros de millones y que les han encumbrado. Y les han encumbrado prácticamente por esto. Cuidado. Y se encumbran por esto. Y es que decir que el problema es la mente. Mira, el problema no es la mente. Decir que el problema es la mente es confundir la función con el órgano. Me explico. Es conocido casos de personas, niños, que han sufrido un trauma y no pueden hablar. El órgano de fonación está perfecto, no tiene ningún daño. El daño es el trauma que le impide ejercer la función del órgano. ¿De acuerdo? La mente está traumatizada y no puede ejercer la función que tiene. Si ahora, por un momento, haces una cosa que te voy a pedir, pues va a ser una especie de pequeño despertar. Yo te voy a pedir que ahora, por un momento, pares esta grabación y mires a tu alrededor. Páralo un momento y mira a tu alrededor todo lo que tienes. Míralo para un momentito, por favor. Es un instante. Espero que lo hayas parado. Espero que lo hayas detenido, me hayas hecho caso. Y si has observado, te voy a hacer una notación. Todo lo que tú ves que te rodea es el resultado de la creación de la mente humana. Todo. Absolutamente todo. Claro, aquí la primera respuesta de muchos es, pues vaya desastre lo que ha creado la mente humana. Bien, eso es la primera persona que está dormida, que su mente no ejerce su función. ¿Por qué? Porque dije en el vídeo número 2, cuando hablaba de las 7 claves, que un punto importante de darse cuenta que el mal no es capaz de crear y sólo pervertir o destruir las obras que ha creado el bien. Tú tienes una sociedad hoy que está dominada por ese mal. Y esto es así. Y el que no lo vea, pues es que de verdad está muy dormido. Entonces, todo lo que tú puedas ver de negativo está precisamente utilizándose la tecnología, lo más grande que podría crear la mente del ser humano, para precisamente perjudicarle. Y tienes, por ejemplo, que hoy una de las cuestiones más perseguidas es quién ha permitido hacer este avance para toda la humanidad. Hay una parte de la humanidad, nos guste o no nos guste, y el que no lo quiere reconocer es otra parte del dormido, que nació a raíz del renacimiento, cuando se sacudió la religión encima y se produjo un avance, de pronto, muy grande en Europa, en Occidente. Y ese avance se ha trasladado a todo el mundo. Pero no es un avance sólo tecnológico, sino un avance social, de ideas, etcétera, etcétera. Voy a contar un par de historias, creo, al final, para quien las quiera escuchar, porque una de ellas te quita cualquier posibilidad de racismo. Pero bueno, es otra parte de las personas que están dormidas que no aceptan la verdad, no la pueden aceptar. Entonces, te estoy diciendo esto porque te des cuenta, una cosa es cómo se ha pervertido ciertos avances utilizados para el dominio del ser humano, y otra cosa muy diferente es lo que la mente humana puede producir. Y mente humana, me refiero a mente humana de cualquier raza, es así. Simplemente tiene que tener el adiestramiento adecuado para poder producir ciertas cosas, y ese adiestramiento pasa por no tener ciertos traumas, ciertas limitaciones, ciertos condicionamientos que le llevan a no realizar su función correctamente. En el artículo que te voy a escribir, voy a hablar de las consecuencias del trauma desde un punto de vista más tradicional, más normal, más social. Esa imposibilidad, un momento dado, de poder crear ciertas asociaciones, ese bloqueo de la memoria. Pero ahora aquí te voy a hablar de otros aspectos de la mente humana. La mente humana, cuando estás sometida al trauma, una de las cosas más terribles, lo he dicho muchas veces, es que te incapacita para conectarte con tu ser más elevado. Yo hablaba de que cuando esto se produce, cuando se produce el trauma, el vehículo que yo he decidido poner como el alma, el alma para mí es el vehículo que conecta lo físico con lo más elevado, ese vehículo queda dañado, queda que no puede funcionar. No es que la mente esté mal, es que se ha dañado su función. Y esa mente, que es la que analiza, que es la que a un momento dado es capaz de discernir, asociar, recordar experiencias que le permiten avanzar, es también la que le permite conectarse con lo más elevado. Esa mente es la que los grandes gurús, clásicos, no los modernitos, que van de otro palo y sirviendo otros intereses, y no me refiero a esta persona, porque esta persona, no estoy diciendo ello, pero estoy pensando en otros, ya te digo, muy famosos, concretamente, ¿no? Entonces, la mente te la ponen como, si fuese problema, pero los clásicos, como Buda, ¿qué te hablaba en el condicionamiento en los versos 153-154? Mi mente ha alcanzado lo incondicionado. De esos versos, que los analizo, como he dicho en Vuelo a la Libertad, al final, pues hay bastante jugo, pero es muy sencillo. Lo incondicionado es lo que tú no tienes condicionamientos, no tienes correctapisas, no tienes limitaciones que te han impuesto que hace que tu cerebro no funcione a pleno rendimiento, sino en una caja que quieren que tú funciones. Entonces, ¿cómo se origina esto del trauma en el ser humano para que su mente no funcione correctamente? Si nos ceñimos a la propia vida de la persona, parte ya en la infancia. ¿Por qué? Porque sin ser un trauma que lleve a las personas a dejar de hablar, a no poder utilizar su órgano en la infonación, va limitando las capacidades mentales por una contradicción interna que no saben cómo manejar. Date cuenta que tú hoy eres adulto y me estás escuchando con una perspectiva de adulto, pero para entender esto hay que irse al niño. Y te voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo, pero tómatelo simplemente como un ejemplo. Al niño, para mayor gozo y disfrute de padres, abuelos y todo, pues se le cuenta una historia sobre el papá Noel, los reyes magos y tal. Y se insiste mucho, bueno, déjale, déjale que ya descubriera lo que es. ¿Por qué? Porque a algunos les supone un auténtico trauma el descubrirlo, el tener ese choque. Otros, pues lo sufren de otra manera, lo pasan de otra manera, pero todos llegan a un punto de decepción. Me gusta mucho más la palabra deception en inglés que en español, porque decepción en inglés no es decepción, digamos de forma exclusiva, es engaño. Entonces, en esta mezcla de engaño y decepción, ambos dos, se va quebrando, lo primero, la confianza del niño en las figuras más representativas que tienen, sus padres, sus abuelos, las entidades que son más importantes para él. Yo no te estoy diciendo a ti, si eres padre o madre, que dejes de hacerlo. Eso es tu problema. Yo no te digo nada. Yo te estoy explicando cómo funciona el proceso de cómo un momento de la persona va creando dentro de sí un trauma, pequeños traumas, pequeñas rupturas internas, pequeñas cosas que te van a perjudicar y te van a hacer daño, porque no te muestran cómo utilizar tu mente, sino te la van limitando. Y al día de hoy nos encontramos, por ejemplo, en España, que hay unas campañas por parte de personas que pretendidamente buscan una igualdad para las mujeres, una mejor situación para las mujeres y para ciertas minorías que están ahí. Y mira, yo no tengo ningún problema. Yo estaba con 21 años en la música, el teatro, y bueno, pues es un ambiente donde la homosexualidad abunda. Abunda. Yo jamás tuve problema con ninguno de ellos. Cuando tenía 11 o 12 años, tenía un amigo, me acuerdo, que era homosexual. Y yo no tengo nunca ningún problema con esto. Esto es lo primero que digo. Pero toda esta ideología pretende, de cara al escaparate, crear una igualdad, una serie de cosas, pero en realidad es una manipulación burda. Porque, si no me equivoco, y esperando equivocarme, en España el 0,7% de la población es transexual. Pero hablan de tal manera que parece que fuese el 50% de la población. Y que fuese un drama enorme. Sí, la persona transexual tiene un drama, efectivamente. Pero es una cuestión de educación. Y no de crear ciertas leyes y de otras cosas y sobredimensionar un problema que, ya digo, que a un momento dado no es así. Porque, por ejemplo, tenemos 1.200.000 sordos, tenemos casi un millón de personas con problemas visuales, 4.200.000 o 300.000 con problemas de motricidad. Y tú ves que en las películas de Netflix se pretenda, a un momento dado, plantear a todas estas personas que son más representativas, a un momento dado, desde el punto de vista social y con más peso que todo eso. No, de pronto te meten una persona que no tiene nada que ver con el guión, no aporta nada y nada, pero hay que meterlo porque hay que implantar esa idea. O bien te plantean con una serie que solamente creo que vive el primer capítulo. Me gusta ver algunas cuestiones porque siempre se puede. Y luego lo he dicho más de una vez, con otras cosas interesantes de todas partes. Y de golpe ves una reina sueca en la época medieval. Ya que sea reina es un problema, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque ahí los desafíos para reyes y demás hacían la espada. Pero bueno, no digo que no pudiese darse en algún momento. Pero que sea negra. Estamos locos. Entonces, esa manipulación constante ha llegado a un punto, por ejemplo, en España, donde en el momento que estoy hablando se han gastado decenas de miles de euros, o cientos, no sé qué barbaridad, ¿por qué gastar dinero? Pero con una idea que es la del hombre blandengue. El hombre blandengue es algo de eso que están reivindicando. ¿Por qué? Porque se supone que los tipos duros y demás no hacen ciertas cosas. Y los blandengues sí. Por ejemplo, planchar, cuidar los niños, cuidar la casa, etcétera, etcétera. Y yo, claro, me parto el pecho a reír. Y esto a mí no me afecta. Cuidado. Pero está afectando a personas que están en la edad de crecer, de madurar y están recibiendo todo esto. Están pensando realmente que esto es así. O mujeres que están pensando que realmente esto es una cultura de violadores. Cuando vamos a ver en Occidente, hace ya mucho tiempo, a un violador el recibimiento que le hacían en la cárcel cuando aparecía era muy especial. No se han tolerado los violadores, incluso entre la gente más baja socialmente, en Occidente hace mucho tiempo. No se han tolerado. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban en la cárcel tenían mujer, tenían hijas, tenían hermanas, tenían madres. Quiero decir, había esta idea. Sin embargo, nos venden, por ejemplo, ciertas ideologías, cuando tú te vas a Oriente y sometido a cierta ideología, que tú sabes su nombre y no voy a decir, una mujer para denunciar una violación necesita tener cuatro testigos varones. Cuatro testigos varones. Si no los consiguen, no puede denunciarlo. Incluso si en un momento dado de los cuatro se retira uno y te quedan tres, esa mujer va a ser lapidada, va a ser tratada como una prostituta, va a ser tratada mal. Y no obstante, hay una manipulación enorme en la sociedad con esta historia. Mira, las personas blandengues no valen para nada. Y yo te voy a contar brevemente mi propia historia, mi propio ejemplo. Yo empecé a vivir solo con 26 años y me acuerdo un día que quedo con una amiga y bueno, viene a casa, pero me pilló planchando las camisas, porque yo trabajaba en aquella época despacho, corbate y todo esto. Y me pilló, llegó antes de tiempo y me pilló con aquello. Y claro, ella me ve planchando la camisa y ve lo que estaba haciendo, que eran mis primeras camisas a planchar, y claro, rápidamente, entiende que no venía a verme a mí planchar camisas, venía otra cosa y se te deja que termino yo, porque si no, que tengo que terminar yo. Tardé 45 minutos en planchar la puñetera camisa de manga larga, puño vuelto, y esta es la historia, tremendo, tremendo. Pero tenía que aprender. Dime una cosa, ¿qué es más fuerte? ¿La persona determinada a hacer eso o la persona que en ese momento dice, bueno, lo dejo o lo dejo para luego y voy a lo que ha venido esta? ¿Qué es más fuerte? Yo creo que Blandengue es aquel que no tiene la determinación y la fuerza de seguir las cosas que tiene que hacer. Y en aquella época vivía solo. Me hacía la compra, me hacía la limpieza, la lavadora. Iba a estudiar a la universidad, tenía que cruzar con el coche, bueno, aquello era tremendo, me la iba jugando todos los días por las prisas que tenía que ir. Trabajaba, como digo, hacía deporte, hacía todo. ¿Eso es Blandengue? No, eso es muy fuerte. ¿Por qué las mujeres precisamente hoy están triunfando en tantas carreras como temas judiciales, temas complejos y demás, y están ganando tanto terreno? Porque no son Blandengues, son fuertes. Pero entonces crear esto del Blandengue está creando un problema no en personas adultas como nosotros, que sabemos de qué van, de qué palo van, sino en personas jóvenes. A mí me han venido, no trabajo en regresiones con personas de cierta edad. Por debajo de cierta edad yo no trabajo con regresiones. Tengo que decir que me han pasado hace poco un tema precisamente con una niña y yo sinceramente los metería en la cárcel, sinceramente. No se puede dar, comillas, bola a una niña, a un niño de cierta edad con estos temas. Son temas muy peligrosos si no se tratan correctamente. A mí alguna vez me han venido personas, y hablando menos que mi hijo, y de hecho no hago regresiones. Tú imagínate que haces recesión a una persona adolescente, mujer o hombre, lo que sea, y descubre que su padre o su madre quizá le mató, o al revés, mató a esa persona en una vida pasada. O en una vida pasada fueron lo que fuera entre ellos. ¿El desastre que creas? ¿Por qué? Porque esto mismo le sucede con 30 años, y va a entender el contexto, va a poder entender todo. Como ese niño, que estaba hablando del Papá Noel, cuando tiene 25 años o 20, comprende que sus padres únicamente querían hacerle feliz. Pero cuando descubre el problema, cuando de golpe descubre la decepción, no lo entiende. Entonces a mí me ha pasado de llegarme personas, me estoy acordando de un chico concretamente, y me hablaba de sus dudas sobre su sexualidad. Un chico que actualmente tiene 18 o 19 años. Y hablaba con él, y como yo he vivido y he estado con personas homosexuales desde muy joven, personas homosexuales incluso con un aspecto muy varonil, cuidado, no te creas que hay uno que tiene un aspecto muy varonil, que dicen, menudo, ya quisiera yo tener un aspecto tan varonil como tiene este. Y dicen, no, tú no tienes ese problema, chiquillo. Tu problema es que tú has vivido entre algodones, tu madre te ha tenido entre algodones toda tu vida, y de golpe llegas a 14, 15 años, empieza la sexualidad a moverse. Pero claro, es que cuando empiezan a decirte que no, la frustración, la incapacidad de un momento de asumir esos noes, ¿por qué? Porque has sido protegido, te han dado todo y de golpe, ya piensas y sientes que hay una confusión. ¿Por qué? Porque con el amigo, con los amigos, empezáis a experimentar como pasaba en los colegios ingleses, y la cosa ya no sabes por dónde va. ¿Por qué? Porque el que de verdad lo es, hay ciertas cosas que lo notas. Pero están destruyendo, como digo, la mente a base de programaciones que son las que persiguen transformar a las personas en blandas, en manejables, en poder hacer con ellas lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque así las pueden gobernar. Y encima te encuentras con personas con quizá la mejor intención del mundo, pero metidas en esa dinámica, no del autoconocimiento profundo, de la cierta experimentación, sino del dogma que se nos ha inculcado, y dicen, no, es que la mente es el problema. No, la mente no es el problema, el órgano no es el problema. La función ha sido dañada. Y esto es la única realidad. Y hoy he terminado con el tema este. De acuerdo, he terminado con ello y yo aquí puedes darlo por terminado. Pero me apetece contarte un par de historias, si tú quieres escucharlas, sobre regresiones mías, porque enlazo los programas de la mente con lo que es esto de la fortaleza o lo blandengue. Que puedes pensar que al día de hoy no se aplica, pero a lo mejor no se aplica porque de cara al exterior las cosas no son de cierta manera, pero quizás sí se aplique de una forma más interior, menos exterior. Así que te las voy a contar y tú decides con ello si te apetece escucharlas o no. La primera historia es una regresión que cuando se inicia, se inicia en una partida de caza donde con un arco le dispara un venado y es un tiro absolutamente perfecto. El venado cae, no hay una herida que tenga que correr ni nada. La verdad es que lo veo y siento una cierta pena. Pero yo ya había hecho regresiones anteriormente donde yo había enfrentado cosas como la muerte, incluso de personas, y te vas habituando un poco a esas sensaciones. El caso es que el entorno es muy de Robin Hood, pero no es Inglaterra, no Reino Unido, es Alemania. Y entonces estamos viviendo en una pequeña aldea, como 15 hombres aproximadamente, las mujeres, los niños y demás, en medio del bosque. Es una vida muy dura, muy desagradable, pero somos libres. ¿Por qué te digo esto? Porque en una de las ocasiones, viendo esta regresión, en esta regresión, junto con otra persona, éramos los líderes de la aldea. Éramos quienes organizábamos, creábamos, dirigíamos todo aquello. No era yo más importante que el otro, no, éramos un tándem, un buen equipo. Y un día, con esta persona, yo me empeño en que quiero ir a ver una feria que hay en el castillo, que está en la zona. El que se empeña soy yo. Yo, por lo que sea, tengo mi empeño y demás, y vamos para allá. Nos tenemos que tapar de la mejor forma posible, vamos muy cubiertos. ¿Por qué? Porque somos personas corpulentas, estamos sanos, estamos muy fuertes. Como, por supuesto, vamos sin armas, ningún arma, ni arco, ni nada, nos la vamos jugando. Y pasamos un miedo que no te puedes hacer ni idea, pero yo estaba impresionado. Porque este tipo de ferias eran las únicas partes de libertad que había. Date cuenta de que en una época que entonces los siervos, los siervos de la gleba, los siervos feudales, por mucho que se haya criticado Roma, los esclavos en Roma tenían más derechos y tenían más libertad incluso, podía incluso redimirse de esclavos, cuidado, que los siervos de esa época. En esa época, por ejemplo, los siervos vivían en un entorno como el que nosotros conocíamos, pero no podían cazar un venado como nosotros, no se podían alimentar de carne, más que las cuatro quizás gallinas, y que cuidado, que si se las dejaban, porque el señor feudal ahí controlaba todo esto y no permitía que nadie subiera demasiado. Entonces, los siervos feudales y la parte ideológica, el clero, lo tenían todo y eran felices. Los demás vivían en la miseria. De hecho, si estudias, verás que la esperanza de vida más corta que ha tenido el ser humano en Occidente fue precisamente en la época medieval. Era la más corta que había. Subalimentados y maltratados y demás. Donde había el sistema feudal, que no era homogéneo por todas partes, y lo sé, pero donde lo había y nosotros caemos ahí. El caso es que, bueno, pues estamos en esa feria y lo explico por una cosa que es importante. Y estamos viviendo ahí en esta aldea y, bueno, pues en la regresión tiene una serie de cosas y el punto importante es el momento de morir. Muero mayor, o sea, muero de vejez. Y están reunidas las personas como una cabaña más grande y yo veo a través de como si fuese el techo un trozo de un trozo de cielo. Y tengo una cierta preocupación por la aldea, pero cuando me muero toda esa preocupación me abandona y lo único que me viene es el recuerdo de la feria. Y esa feria fue lo que condicionó la vida posterior en la cual yo en un momento dado me dedico al comercio. Quiero decir, el momento de morir, tal como dice el Baja Daguita, donde esté tu mente, vas posteriormente. Por supuesto, eso no significa que aprendiera nada porque volví sin memoria. Entonces todo lo que había vivido aquí no me sirvió. El caso es que cuando hice esta regresión la persona que me la llevaba estaba encantada, le pareció maravilloso. Esta persona, yo de justicia y tal y cual. Pero había un sentimiento extraño dentro de mí y yo siempre insisto a las personas que trabajan conmigo que apunten bien toda su regresión, que la escriban bien y que luego la trabajen porque vuelves a entrar en regresión. Y esto es una regresión que la trabajé. Y había un sentimiento ahí extraño, raro, incómodo y que yo en el momento de morir no quise ver. Que es otro de los problemas que tienes en regresión con las personas. Tienes que ayudarlas a ver lo que no quieren ver, que comprendan lo que no quieren comprender, que perciban lo que no quieren percibir. Y esto es complicado. El caso es que en ese trabajo yo me di cuenta de la preocupación que tenía. La preocupación que tenía es que yo sabía que esa aldea estaba condenada. Y yo, mi duda, era si a las personas que yo había dejado al cargo que mi amigo había muerto tiempo antes serían capaces o podrían sobrevivir. ¿Por qué? Porque nosotros éramos muy duros. Nada de blandengues. Y descubrí en este repaso cómo pudimos mantenernos estando más o menos cerca de ciertos lugares de vida y demás independientes. Y es que, y esto lo habíamos aprendido de nuestros antecesores, que ellos habían sido más blandos que nosotros, habían intentado no ser tan duros como nosotros y prácticamente fueron destruidos. O sea, nosotros los 15 primeros personas que dije que había eran los restos de algo que había sido un poco más amplio. ¿Por qué? Porque los señores feudales mandaban sus partidas de exploradores para tomar más territorio, tomar personas, controlarlas, dominarlas y demás. Y anteriormente, pues eso se había, digamos, pasado un poco por alto hasta que, bueno, pues se hicieron una partida más grande y, bueno, pues casi muere todo el mundo. ¿Y cómo lo mantiene a nosotros? Pues mira, muy sencillo. Cada vez que hay una partida de exploradores la pasábamos a cuchillo. Teníamos un sistema de vigilancia establecido y eso nos permitió vivir, prosperar, mejorar. Pero era muy duro, era muy duro, porque tenías tus sistemas de control, de vigilancias, que nunca estaban en los mismos sitios, que los cambiabas y, bueno, cuando aparecía rápidamente, los rodeabas. Date cuenta que estos bosques no son los bosques que tú puedes conocer. Es los bosques donde los romanos perdieron legiones enteras. Entonces eran muy intrincados. ¿Y esto por qué es importante? Pues es importante porque viene de una vida anterior. Esta vida anterior resulta, por eso decía el racismo, que me veo en una vida en las paraderas del norte de América. Soy indio, sí, pertenezco a una tribu india. He vivido unas cuantas vidas en tribus y lugares así por todas partes del planeta. El caso es que en esta vida soy una especie de consejero de la tribu. No soy el chamán, no soy el jefe, pero soy una persona cuya voz se escucha, por las razones que sea que ahora no viene a los cuentos. Entonces, aquí lo importante es que esta tribu está convencida de su grandeza, de su superioridad. Y los indios eran unos salvajes. Puto. Sí, el bisonte lo aprovechaban entero y solamente mataban el que necesitaban. ¿Por qué? Porque además era demasiado trabajo matar un bisonte. Ya te la jugabas, no te la jueguen más veces. Pero, por ejemplo, sembrábamos y hasta que la tierra no se moría y no quedaba nada y entonces nos íbamos a hacer la tierra para también secarla y destruirla y demás, no parábamos. O sea, no había un reciclado de tierra ni nada. No, no lo había. Esto es así. Éramos así. Puto. Pero, eso sí, éramos pacíficos. Era un grupo pacífico. Y yo siempre insistía en todas las reuniones, en todo, que debíamos tener más vigilancia, más vigilantes. Teníamos que cuidar las cosas. Teníamos que tener a las personas más entrenadas. Teníamos que tener más cuidado. Teníamos que ser más fuertes. Y la respuesta es que, de una manera, el gran espíritu y todo nos protegía porque nosotros estábamos en armonía con la naturaleza. Y es cierto que estábamos en armonía. Porque la fuerza que había en esa tribu, la fuerza que ellos sentían en aquel cuerpo, la conexión con la tierra, las montañas, las praderas, todo, era brutal. O sea, realmente era así. Pero, a pesar de eso, yo insistía, quizás por experiencias también anteriores, que ahora mismo no vamos a hablar, en que eso no era lo correcto y que no esperáramos ciertas cosas porque no era así. Y, bueno, como los indios eran lo que eran, guste o no guste, pues una mañana nos atacan una tribu, que lógicamente eran guerreros. Y, bueno, yo soy de los primeros que caen porque soy de los primeros que salen a enfrentarse con eso. A una herida en el vientre muy profunda, que me lleva a una agonía muy larga, mirando al cielo y mirando hacia los lados, que me imposibilita moverme ya. Fue una agonía muy larga y, como digo, muy intensa. Y, bueno, pues masacran a todo el mundo, hasta los niños, únicamente dejan los bebés porque los bebés, bueno, los pueden controlar, y las mujeres, a las que van a utilizar como esclavas o como lo que quieran. Y en ese momento que yo miro al cielo muriendo, ese cielo azul, el único pensamiento que me tengo es que le he fallado a mi gente, que no he sido lo suficientemente fuerte, que no he sido lo suficientemente duro, que no he hecho lo que tenía que hacer. Y eso me lleva a una situación donde, como ves, no hay mejora, no hay evolución, solamente hay más traumas, hay más problemas, hay más cosas, porque todo eso va cargando el trauma y va creando en tu mente más niebla, más problemas que tienes que ir superando vidas después y posteriormente. Bien, me he alargado mucho, pero bueno, como te dije, podías haber cortado con lo que quisieras y yo te he contado esto. ¿Es aplicable esto al día de hoy, este tipo de experiencias de vidas pasadas? Creo que sí. Porque, mira, estamos yendo a una situación donde tú se te han vendido el pacifismo, la resistencia pacífica, pero mira, por pacíficas que sean tus manifestaciones, siempre se tropezarán con la violencia las instituciones. En fin, tú tienes que despertar interiormente a todo esto. Tienes que despertar para tu vida práctica, la del día a día y para tu vida interior, que ambas dos están balanceadas. Porque, lo he dicho, este sistema de control es un sistema híbrido. Por un lado está el tema de las leyes, el control de las leyes, y por otro lado está el tema de la mente, el control de la mente, que lleva a esa parte energética interior. Que, como he dicho y explicado, que con esa parte energética toca el ser más profundo, lo primero te sube tu nivel de energía y lo segundo te da lugar, te da paso a un conocimiento extraño, ese conocimiento del místico que suena a locura. Sea como fuere, ha sido muy largo hoy, pero bueno, creo que puede ser productivo. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado esto, puedes colaborar conmigo invitándome a un café, se te agradecerá mucho. Si no, puedes colaborar dando un me gusta, porque también viene bien. Y yo, por mi parte, te dejo aquí para que te suscribas si quieres. Y aquí un vídeo relacionado con todo esto que hemos hablado. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta siempre. Adiós.